Vuelves de vacaciones, has hecho un montón de fotos, seguro que tienes alguna preferida y querrías llevarla contigo todo el año. Personaliza tu bolso, llavero, toalla y un sinfín de productos, todos ellos con tus imágenes. Descarga el software desde el link que encontrarás en santandreutv.com y hazlo tú mismo. Una vez hecho, lo recibirás en casa. Disfruta de tus fotos cada día. De Veinets, un grup de Sant Andreu de la Barca, música, punk, pop, que comença a obrir-se camí fora de les fronteres de Sant Andreu. Sant Andreu Televisió va voler seguir-les en la seva actuació el passat 8 d'agost a la sala Razmetaz de Barcelona. Marta, Sister, Curli i Alicia, quatre components d'un grup que a poc a poc es va fent un nom a l'espai musical. Alicia, una de les components més veteranes, té clar que s'ha de provar per trobar bons components per la banda. Exactamente. Cuesta encontrar lo que realmente necesitas para la banda. Y hasta que lo encuentras puedes ir probando con gente y hasta que tal. Com es veuen elles mateixes? Depende del día, pero normalmente, bueno... No damos problemas nunca. No damos problemas. Somos estúpidas, pero no damos problemas. Claro, somos engreídas. Somos engreídas, como dice nuestro nombre. Pero sí, somos bordes. Para de grabar. Para de grabar. Para de grabar. Per aquesta oportunitat, les veïnets no podien dissimular el nerviosisme abans d'actuar. Bueno, ella m'ha hecho tocarle el corazón cinco veces, pero yo no. Yo nada, súper tranquila. Va a salir... Claro, si no... Es que es una única oportunidad, no puedes estar nerviosa, tienes que estar... També ens donen la seva opinió dels grups existents a Sant Andreu de la Barca i les oportunitats que reben aquí. A ver, para ser un pueblo como Sant Andreu de la Barca, ojalá en Abrera tuviésemos eso. Claro, realmente nos han dado muchas oportunidades y está súper bien. O sea, nosotras lo agradecemos mucho porque a nosotras... ¿Qué opinas? Pero... creuen en ellas mateixes? Están preparades per sortir a fer gira? Almenys, ellas ho tenen molt clar. Sin duda. Obvio. Ya tengo la furgoneta preparada. Ya tengo la furgoneta preparada. O sea, de hecho nos hemos comprado una caravana. La sala on van tocar estava plena de gent que seguia les cançons i el ritme constant de les veinets. Y en el response es para comprar estaのは, este salvo de derelar sino para explicar que sempl Mathias los guir like la puerta de ajeron sorry I oh je he das i he I yang de enero SOY por la queformed uno como管 nosotros. Y LO ATOU SE HII rugbyÁN Y Uh contra cmdm1 UNSUmp2 Un besito a Solandro TV